Oye, un chinito, compadre, se quedó colgado de un aire acondicionado a 30 metros de altura, desde un octavo piso, güey. Ya después nos enteraron por qué, pues se hizo viral, güey. El pelado estaba haciéndole el sancho a un vato, güey. ¿Y dónde va llegando el otro chinito? ¿Y su escapatoria? ¿Para dónde, güey? Ya ves que los departamentos allá, pues no le quedó más que salirse por la ventana y quedarse, güey, pescado del aire acondicionado en pelotas, güey. Imagínate así, güey, hijo de su chingado. Ahora sí que el chinito se jugó el pellejo, se jugó el pellejo el chinito, güey. Dicen que cuando estaba en el acto el amante gritaba como karateka, el amante. Ya, decía así cuando. ¡Ah, chica, va! ¡Échame la pucha! ¡Échame la pucha! Yo no sé hablar en chino, pero... ¡Échame la pierna para arriba! ¡Échame la pucha en tu boca! No, 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 no lo entendía muy bien, pero hacía exclamaciones. ¡Ya! Y se hacía como patadas. ¡Ya! Y en ese momento la chava le respondía de repente. ¡Ya! Le hacía también a ella. Y ya, salte a la chingada porque ahí viene mi viejo en una. Le dijo a la chingada, güey. Y entonces pues empezó a juntar la raza, güey. Y entre ellos un reportero para llevarse la nota. Dijo, pues qué pedo, esto se va a hacer viral. Una grúa, güey, en chinga. Contrató una grúa ahí cerca, échale. Y se subió el güey a reportear qué estaba pasando. Y el chinío amarrado en pelotas así, güey, en el clima. Y le decía, oiga, este... Oiga, ¿qué se debe que esté en pelotas aquí amarrado en chinga? No, así salgo a ver el amanecer, decía el vacío. En perro. ¡Ah, ándale! Y usted, este, siempre sale. Pues dos, tres veces a la semana me cuelgo aquí para ver el amanecer. Oiga, y desnudo, siempre sale desnudo. Sí, porque a esta hora la brisa de la mañana me ayuda mucho a los poros del cuerpo. ¡Ah, ándale! Muy bien. Y siempre se cuelga en pelotas y con condón puesto. No, cuando hay brisita nada más. Cuando hay brisita me pongo... Las mujeres chinas, pues la tienen fácil, compadre, para ser infieles. Porque, pues todos están iguales. Todos están iguales. Mira, son de color amarillito, ojos rasgaditos, pito chico. Entonces dice, no, hasta la puede despistar la vieja. Si la pescan, güey, donde la vean... ¡Ah, chinga, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues no estamos cogiendo ese ratito aquí. No, pues es otro. Se puede prestar, güey, para ese rollo, compadre. Aunque, ¿quién sabe, compadre? Porque si a mí me hubiera pasado, si a mí me hubiera pasado ese pedo de que tenía que salirme a colgarme, güey, de un clima, para el pinche pesito que me cargo, me traigo el clima con todo y cables y alambres y la chingada. O sea, mi vieja me oyó hacer este comentario. Dijo, pero de pendejas agarramos un amante gordo. ¿Para qué chingado? Si me agarro un amante, pues ¿para qué chingado lo quiero gordo? Para gordo el que tengo en la casa. Yo agarro uno que esté machín, chicharrín. Y me quedé pensando, si mi mujer me engañara con un chino, güey. Fíjate lo que te voy a decir. Si mi mujer me engañara con un chino. Ya tengo las palabras que le voy a decir por la nota. Es más, espero que un día mi vieja me engañe con un chino, güey. Ojalá. Sí, porque ya tengo lo que le voy a decir, güey. Ya tengo aquí las pinches palabras para que no se desperdicien. Si me engañan con un chino, le voy a decir, ándale, ¿no decías que nunca te ibas a encontrar un cabrón con el p*** más chiquito que yo? No, aunque no, ni para qué chingado me arriesgo, güey. No, no, no. En peligro y me diga, pues no, hasta la fecha no me lo he encontrado. Y luego, en frente de mi casa hay comida china, güey. Y la chingada, hay un chingo chinito. Y mis hijos salieron con los ojos también rasgados. Ah, la chingada, compadre. No, mira. Hay chavas que sí se portan mal y están en ese pedo enfermotas. Ahí en la colonia había una que estaba bien enfermota. Se llegaba a meter hasta con tres al mismo tiempo. Con tres al mismo tiempo, compadre. En una de esas estaba con tres, imagínensela. No, hombre, y la traían a la carretilla, como en la lancha, güey. No, de todo la traían. Piruetas de avioncito. Y en eso, güey, que ahí viene mi marido. A la madre. Echó un cabrón para el patio. A otro, a cabrón para la cocina y al otro para el baño. Y donde llegó el marido. ¿Qué onda? No, pues nada, aquí estamos. Le decía, le deja a toda madre. Ay, cabrón, traigo un chingo de hambre, deja ir a la cocina. Este, para echarme un sándwich. Ni entres. Se metió un pinche gato de esos como monteses, que se ve bien peligroso. Y el que estaba en la cocina dice, ¿cómo chingado le hacen los gatos monteses? Le decía el güey. Y el bato, no, güey. ¿Sabes qué? Deja ir al patio por una escoba. Ni salgas. Hay un pinche perro esos grandotes de los Budweiser, de los... Ah, de los Rottweiler. De los Rottweiler. De esos, el que estaba en el patio, ¿cómo chingado le hacen los pinches Rottweiler? Y le hacía el guato. Haz la chingada. Dijo, no, hombre, deja a los pinches animaleros chingados. Mañana le hablamos a ver a quién chingados. Yo voy a ir a la regadera para echarme un baño. Ni entres. Hay un tigre ahí. Hay un tigre. Y le dije, ah, chinga, ¿poco un tigre? Sí. Y el que estaba en el baño, ¿cómo le hacen los pinches tigres? Dijo, no, me parezco el pinche gato montés de aquel pendejo. Y digo, no, la chingada. Y dijo, no, qué tigre ni qué la chingada. Ya no le confió. Le dio la patada al baño. Y ahí estaba el vato así, güey. Y se quedó pensando, ¿cómo le hacen los tigres? Y empezó. Pedro, qué gusto de verte. Sinaloa. Pero bueno, señores. Es lo que pasa. Pórtense bien, hombre. No ven con chingadera. Estamos contentos. Estamos contentos.